La idea de la exposición La exposición Poéticas Oblicuas nace a partir de un trabajo conjunto que venimos teniendo con Juan Carlos Romero, que es el otro curador. Y hace algunos años ya, Juan Carlos me propuso la idea de hacer una exposición haciendo una curaduría conjunta sobre poesía experimental en Argentina. Inicialmente iba a estar acotada la poesía visual, luego se extendió a otros soportes. Y dado que ya habíamos trabajado con este espacio de arte, con el espacio de Osde, y era un espacio que nos parecía, bueno, bien, nos gusta trabajar acá, es un espacio que nos interesa, nos parece además súper profesional el lugar y la gente. Y decidimos proponer el proyecto acá. Y bueno, ese es un poco el punto de partida, ¿no? Hacer una exposición además de un conjunto de prácticas, como son las de la poesía experimental, que no habían tenido en el campo artístico argentino, no habían contado con una exposición retrospectiva de estas características. Nos parecía que era importante hacer una exposición que era cuenta de estas prácticas, presentara una especie de panorama, de genealogía de estas prácticas, desde los 60 o desde finales de los 50 en realidad, al presente. Los artistas que convocamos fueron, en primer término, los grupos de Vigo, que eran 5 o 6 artistas. Vigo y sus artistas, ¿qué? Muchas obras eran de archivo, los artistas ya no trabajan más. Después el equipo para lenguas, también pasa lo mismo. Algunos de ellos están fallecidos y otros son los que nos ayudaron a armar la muestra, que tenían toda la documentación y tenían los archivos, ¿no? Después el grupo Vórtice con García Delgado, que es el tipo, que es el que lo creó el grupo y que tiene todo el archivo de Vórtice, que ya Vórtice no existe más allá. Unos artistas los conocía yo de Ante, otros los investigó Fernando Davís, que los convocó él porque los fue encontrando. Son varios nombres sueltos que no formaban parte de lo que era la poesía visual, sino que era su obra como poesía visual, porque tenía que ver mucho con la poesía visual, pero no por integrar los movimientos. La exposición tiene un nombre, en principio, Poéticas Oblicuas, y luego tiene un subtítulo que se llama MoS de Contraescritura y Torsiones Fonéticas en la Poesía Experimental, 1956-2016. Ese es el nombre de la exposición. Por un lado, hay en Poéticas Oblicuas una referencia al proyecto con el que iniciamos la exposición, que es el proyecto de Edgardo Antonio Vigo y de Diagonal Cero, de la revista y el movimiento Diagonal Cero. Entonces hay ahí, en esa referencia al oblicuo, precisamente una especie de implícito guiño al proyecto de Diagonal Cero y de Edgardo Antonio Vigo. En realidad, lo que nosotros entendemos por Poéticas Oblicuas son una serie de prácticas que tienen lugar en el contexto de la poesía experimental, en el contexto de la poesía visual, fonética, sonora, performática, videopoesía, etc. Son las distintas prácticas que abarca esta exposición, donde lo que hay es un desplazamiento, un corrimiento de las formas tradicionales de la escritura y de soportes tradicionales. Entonces hay ahí un tipo de estrategia que nos interesa pensar como una estrategia poética oblicua, de apropiación y de uso oblicuo de los signos, de las palabras, de los textos. Por ejemplo, el uso que hace Claudia del Río de las imágenes de la publicidad comercial, por ejemplo, o el uso que hace Mauro César de los gráficos de enciclopedias médicas y los textos de enciclopedias médicas. Es decir, hay ahí una apropiación y un uso dislocatorio de esos signos gráficos de textos, de imágenes, que precisamente estamos pensando, aquí la idea de poéticas oblicuas es una metáfora, estamos pensando en un gesto, digamos, oblicuo de interpelación, apropiación, uso y desplazamiento de esos signos. Empezamos la década del 50 porque anteriormente no hubo movimiento artístico de poesía visual. La poesía visual nació realmente con la presencia de Vigo en el ámbito artístico. La poesía visual evolucionó en distintos periodos. El primer periodo, el movimiento diagonal cero en La Plata, que fue el más rico de todos, para mí el más rico de todos. Luego el movimiento paralenguas, que fue un movimiento más que nada de escritores que se dedicaron a la poesía visual, mucho más que de arte a plástico. Es decir, el movimiento Vórtice. Vórtice fue un movimiento que abarcó mucho más que esos de los otros dos. Más tiempo hizo encuentros en el Museo de Recoleta, que fue en grandes exposiciones. Fue muy rico ese movimiento, pero yo creo que la poesía visual fue evolucionando para atrás. No para atrás, fue agotando su posibilidad, no que fue para atrás. Fue para adelante, pero agotando las posibilidades de la poesía visual. En la actualidad hay pocos poetas visuales. Hay artistas que trabajan poesía visual por su cuenta, como el caso de León Ferrari, de Emil Sache, que está acá en la exposición. Pero los movimientos le dieron mucha fuerza a la poesía visual, por aglomerar a la gente, por hacer puntos de encuentro entre los artistas. Las mismas prácticas de la poesía experimental exigen o tienen ya una diversidad de soportes. O sea, la muestra reúne tanto prácticas, podremos decir, bidimensionales, de poesía visual, que en algunos casos circuló también en revistas o en distintas publicaciones. O en otros casos, simplemente fueron pensadas y realizadas como obras bidimensionales. También aparecen propuestas en videopoesía, hechas inicialmente con VHS, luego producidas, luego pasadas a digital. Experiencias que tienen que ver con el libro de artista o con ciertas experimentaciones o operaciones poéticas con el dispositivo libro. Otras experiencias que ya pasan a la tridimensión, en el objeto, en las instalaciones. Obras que además están hechas para ser vistas y ser usadas online, digamos, que están pensadas para internet. Ciertas experiencias de poesía interactiva, instalaciones gráficas, en fin. Hay toda una variedad de soportes que obedece a la misma apuesta poética de la poesía experimental por desbordar esos enclaves disciplinarios de la página y del libro, de pasar a una poesía que ya involucre otros territorios, como podrían ser la calle, el cuerpo, el espacio de exposición, el uso de objetos, el collage, en fin. La exposición también requirió pensar dispositivos de montaje, dispositivos curatoriales, que además obedecieran a esta diversidad de soportes. Entonces, bueno, había que generar situaciones de pantallas donde poder ver los videos, donde poder escuchar los audios de poesía sonora. Espacios como este que tenemos aquí atrás, que es la obra Golem arrinconado, que es una obra que forma parte de una serie que se llama Poemas arrinconados, de Leandro Katz, que originalmente la hizo en el año 2008. Esta es una versión 2016 de esta obra que ocupa una esquina, una suerte de rincón en el espacio de la exposición y donde trabaja a partir de un poema de Borges, que es el Golem. La primera zona de la exposición está dedicada a Edgardo Vigo, a esos primeros poemas matemáticos, pero también en el movimiento Diagonal Cero, que es el movimiento que se articuló entre 1966 y 1969 en La Plata. Entonces, allí hay documentación de la revista Diagonal Cero y hay poesía visual de los distintos integrantes, pero incluso también algunas experiencias que tienen que ver con el objeto o la producción de múltiples, en el grabado, en la producción de poesía en latas, o la producción de libros sonoros. Esa primera zona luego se extiende hasta la documentación de la exposición, la Expo Internacional de Novísima Poesía, que se realiza en el Instituto de Itela en 1969, organizado por estos artistas. Luego hay una segunda zona donde nosotros tratamos de incluir aquellas experiencias que tenían que ver con lo que en el subtítulo llamamos como modos de contraescritura en la poesía, que está, digamos, ciertos usos de la escritura, ciertos usos desviados, oblicuos, torcidos, desplazados de la escritura. Entonces, como a través de distintos medios, como puede ser el stencil o ciertos recursos que tienen que ver con el uso de la máquina de escribir o con el uso del letraset, por ejemplo, en artistas como Juan Carlos Romero, Leandro Katz o Margarita Paxa, para nombrar estos tres, aparecen ciertas operaciones en torno a la palabra, en torno a la letra, como forma visual o como forma poética, en la idea por ahí de componer una... en Katz, por ejemplo, la idea de componer una escritura, una suerte de novela o de texto literario a partir de una escritura en columna y contrapuesto un poco a esta zona, a este recorrido, la parte central de la muestra que reúne la obra de León Ferrari, de Roberto Elía y de Mirtha Hermisache, fundamentalmente, tiene que ver con un tipo de escritura que tiene que ver con la experimentación con el gesto, con la exploración del gesto, con una especie de grafía exacerbada. Hay ahí como un juego de oposiciones, de contrarios, entre esa escritura más mecánica del stencil, del letraset, de la máquina de escribir, frente a esta exploración expresiva de la tinta, en fin, de una escritura más liberada, por decirlo entre comillas. luego hay una zona dedicada al grupo paralengua, donde hay, bueno, por un lado también documentación de los encuentros de la otra poesía organizados por paralengua y junto con un video que documenta esos diez años de paralengua y obras de algunos de los artistas que participaron de esos encuentros. Hay también una zona dedicada a la videopoesía donde hay una serie de videopoemas de Jorge Pérez Etnik, Roberto Siñón, Iván Abolaro y Javier Sobrino y paralelamente empieza allí toda la zona referida a Vórtice y al proyecto de Vórtice Argentina con la obra de Fernando García Delgado, con documentación sobre el proyecto de Vórtice y con artistas que estuvieron cercanos y que participaron de algunos de esos encuentros. Bueno, los textos que incluimos en las paredes son muy pocos hacen referencia a los movimientos y tienen que ver con orientar al espectador dentro de lo que el espectador tiene que ver. Entonces los textos tienen que ver con cada uno de los movimientos. Son muy pocos los textos con uno de los tres movimientos que hablábamos antes. Y después textos extendidos en algunas obras particulares que dan cuenta del contexto de producción de determinada obra o que dan cuenta de ciertas especificidades en relación con alguna obra. que es importante visibilizar. Además, hay en algunos casos la misma palabra de los artistas a partir de algún fragmento de un manifiesto o a partir de algún texto teórico de ese mismo artista que está acompañando la producción de esa obra. Porque esto es un dato interesante como esos mismos artistas en el proceso de producción de sus obras produjeron también en una conceptualización crítica en torno a la misma. Verdaderamente nos encontramos en una muestra que tiene una diversidad de soportes y de obras que requieren dispositivos de exhibición muy diferentes. obras donde se requiere que las piezas estén que tengan una inclinación vitrinas para documentos atriles para determinadas piezas más pequeñas marcos pero bueno creo que también encontramos ahí una buena receptividad y un buen compromiso de parte de la gente del espacio para atender a estas exigencias particulares de cada obra. Es una exposición para ver casi silenciosamente una exposición para ver que es como casi como una ceremonia la obra hay que verla independientemente cada una muy lentamente porque da para eso no es como un cuadro que un cuadro lo mira uno se impresiona con el cuadro la ve la obra y nada más acá hay mucho más para ver para pensar que para otra cosa. Me interesa de esta muestra la posibilidad de que los y las espectadoras accedan a a a cierto conocimiento cierta preocupación cierta inquietud en torno a un conjunto de prácticas como decía poco poco exploradas en relación con la investigación y la curaduría del arte contemporáneo en Argentina entonces en principio y creo que eso es lo que me interesa es decir que esta no es una muestra exhaustiva ni una historia de la poesía visual en Argentina ni mucho menos es un recorrido curatorial donde nos interesó a nosotros trazar ciertas genealogías ciertas ciertas trayectorias privilegiar determinadas trayectorias y no privilegiar y no mostrar otras por ejemplo y creo que que ahí lo que lo que importa es en qué medida la muestra posibilita no sé abrir preguntas como punto de partida para para nada para abrir entonces interrogantes en torno a estas prácticas basta de imágenes el mundo está lleno de imágenes imágenes de todo tipo las imágenes de la televisión la imagen de la película la fotografía individual esa fotografía que hace la gente todos los días con su camarita entonces yo creo que hay muchas imágenes en el mundo el mundo está lleno de imágenes que casi no dicen nada ya entonces creo que hay que recuperar la palabra para mí hay que recuperar la palabra la palabra es mucho más para mí se transformó más importante la palabra que la imagen por ejemplo las imágenes de Turquía de ayer un montón de imágenes que no dicen nada porque uno las ve en los periódicos en la televisión llega un momento que no dicen nada son un lugar común entonces creo que la palabra tiene mucho más fuerza actualmente que la imagen yo creo que que en verdad lo que lo que más más me interesa de la poesía experimental creo que tiene que ver con lo que más me interesa del arte en general que es el caso particular de la poesía experimental esa especie de uso desplazado contraproductivo de los signos me interesa pero no solamente por ser una forma de experimentación sino porque un poco como decimos en el texto curatorial toda vez que un sistema de signos se ve puesto en cuestión se ve problematizado en sus usos normalizados o en sus usos naturalizados es posible habilitar ahí ciertos es posible habilitar ahí la poesía es posible habilitar ahí ciertos territorios de libertad que además posibilitan pensar otros universos de sentido respecto de los corrientes entonces es el hecho por el cual me interesa trabajar con este tipo de prácticas porque son una apuesta para imaginar otros mundos posibles finalmente por eso que nos vamos a ver con este tipo que nos vamos a hacer después que nos vamos a hacer